La Rioja está ya a punto de poder aplicar el pasaporte COVID tras aprobarlo esta mañana el Consejo de Gobierno. Tan solo falta el pronunciamiento de la justicia. ¿Qué hará? ¿Lo refrendará o lo rechazará? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Buenas noches. El Gobierno de La Rioja ha optado por lo mismo que la mayoría de las comunidades autónomas de España, indistintamente de su color político. Convertir el pasaporte COVID en una herramienta que contribuya a poner freno a la sexta ola. No reduce horarios ni en la hostelería ni en el comercio, ni en los espectáculos o recintos deportivos, por poner solo algunos ejemplos. Tan solo va a poder considerarse una restricción por aquellos ciudadanos que han optado por no vacunarse, ya que no podrán acceder a espacios cerrados en los que haya que quitarse la mascarilla en algún momento. Vacunarse es voluntario, pero la obligación de las administraciones públicas en esta pandemia es adoptar medidas que, con la legalidad en la mano, protejan a la mayoría. La colaboración de los hosteleros también va a ser importante. Nadie duda que puede ser otra incomodidad, como lo fue ya la cada vez más olvidada necesidad de desinfectar las mesas cada vez que cambiaban de usuario y que tantas quejas causó en su día, y que muy posiblemente evitó muchos contagios. No, no siempre hay que saludar todas las normas con una reacción en contra. Si esa incomodidad refuerza la seguridad sanitaria de todos, no es una incomodidad, sino un sacrificio necesario. Y gracias a esos sacrificios, unas veces de unos y otras de otros, estamos hoy donde estamos, muy lejos de donde nos encontrábamos hace diez meses, sin poder salir de muchos municipios ni tampoco de nuestra propia comunidad. En este tiempo de pandemia, como a lo largo de toda la historia, la ciudadanía ha mostrado capacidad de adaptación y paciencia ante la situación y a la vista están los resultados. El pasaporte COVID vuelve a ser un mal menor necesario, pero parece que en España, hosteleros o no hosteleros, se instaló hace ya mucho tiempo el pensamiento de que hay que cuestionarlo todo, aquello de disparar antes de preguntar. Y que si uno no se queja, o es que es tonto o es que es del gobierno, María. Hay que ser permeables a las recomendaciones que los expertos sanitarios formulan, que son al final los que determinan las decisiones políticas. Hoy, La Rioja se ha sumado a las comunidades autónomas que ya piden el pasaporte COVID, aunque tendrán que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia valide. Si alguien desconfía de los políticos, que confía al menos en la independencia del Poder Judicial sobradamente demostrada. El Consejo de Gobierno ha decidido aprobar el pasaporte COVID, una medida que será publicada en el BOR, pero que entrará en vigor una vez sea autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Pues esperemos que la próxima semana, también dependiendo siempre de lo que diga el Tribunal de Justicia. Bueno, pues la noticia hoy ha sido sin duda el pasaporte COVID, pero también era noticia el primer día de vacunación de los niños menores de 12 años. María. Sí, incertidumbre y nervios podríamos decir en este primer día de vacunación. Hoy ha comenzado esa vacunación de los menores de 12 años en tres colegios de Logroño y en Castañeres de Rioja. Desde el Gobierno regional aseguran que proteger a los niños es fundamental para alcanzar la inmunidad de grupo. Durante las vacaciones de Navidad continuará la vacunación, pero será en el Palacio de los Deportes de Logroño. Las pruebas PCR se disparan aquí en La Rioja ante la crecida de nuevos casos positivos. Solo en una mañana se han hecho 900 pruebas. El goteo de coches es constante a lo largo del día. Las farmacias también han notado un aumento considerable de la venta de test de antígenos de cara a estas Navidades. Solo en esta farmacia que hemos visitado, la van a ver ahora, han triplicado sus ventas en estos 15 primeros días de diciembre con respecto al pasado mes de noviembre. La delegada del Gobierno en La Rioja y el subdelegado del Gobierno en Burgos han visitado esta mañana el avance de las obras del tramo de Santo Domingo de la calzada Villamayor del Río de la Autovía A12 del Camino de Santiago. Se trata de la construcción de un nuevo tramo de 14,4 kilómetros de longitud para dar continuidad a la A12 que a día de hoy llega hasta Santo Domingo de la calzada. Anunciaba entradas para el concierto de Aitana en Logroño y eran falsas. Un hombre, un joven de 30 años, ha sido detenido como presunto autor de un delito de estafa y falsificación en la venta de estas entradas para este concierto del pasado 30 de noviembre. Lo hizo a través de una página de anuncios y el comprador no pudo disfrutar del concierto cuando comprobaron en la entrada que sus entradas eran falsas. Y en deportes, la plantilla de la Unión Deportiva Logroñés disfrutó este martes de una jornada de descanso y esta mañana regresaba el trabajo en las instalaciones del Agoncillo. El conjunto blanquirrojo prepara ya su duelo dominical el último del año, un encuentro que llega cargado de obligaciones para los de Mere Hermoso tras encadenar, ya lo saben, tres derrotas seguidas. Nos acompaña hoy en Punto de Encuentro, en La Siete, una política socialista, veterana también en la gestión pública en el gobierno de Castilla-La Mancha y en una reciente etapa en Moncloa. Ahora, aupada por Pedro Sánchez, a la Secretaría de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública tras el Congreso de los Socialistas del pasado mes de octubre. Llanos, castellanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Usted se ha dedicado a la política durante muchos años, pero ha sido hasta no hace mucho tiempo presidenta de Patrimonio Nacional, un organismo un tanto desconocido, posiblemente para muchísimos miles de ciudadanos de nuestro país, que se encarga del mantenimiento de los bienes históricamente vinculados a la corona. Ese puesto permite conocer, desengrasa mucho de lo que es la política dura del día a día, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En toda mi trayectoria, yo la verdad es que soy funcionaria y ha sido siempre mi vocación el servicio público, pero creo que de los sitios donde he disfrutado más y me he sentido más honrada, ha sido como presidenta de Patrimonio Nacional, donde mi empeño, además, básico ha sido abrir la institución, que la gente la conociera, porque la gente conocía el Escorial, conoce Aranjuez, conoce el Palacio Real, pero no sabía la institución que aunaba todos esos bienes, todos esos edificios y monumentos maravillosos, y cuál era la labor que se desempeñaba allí, que básicamente es mantenerlos para colaborar con la corona en la labor representativa del Estado, porque son todos los edificios donde se hacen actos oficiales, donde la familia real desarrolla, pues como digo, esa labor diplomática de encuentro, de arbitrio y de moderación de las instituciones, y que necesitan, pues, de una serie de bienes y de elementos para llevarlos a cabo. Fue reencontrarte con la historia, con la mejor parte de España, con anécdotas, con realmente con tesoros escondidos, es un lujo. ¿Y en La Rioja tenemos alguno de esos monumentos? No, lamentablemente no. Es verdad que se reúnen muy en torno a lo que era la capitalidad, y luego en Castilla y León sí que existen determinados bienes, también en Baleares la Almudaina, en Sevilla los Reales Alcázares, pero está muy concentrado alrededor de Madrid y de Castilla y León. Bueno, de ese cargo usted pasó a otro, se fue a la fontanería de Moncloa, por decirlo de alguna manera, fue directora adjunta del gabinete de la presidencia, el presidente Pedro Sánchez. ¿Da vértigo un puesto como ese? Porque, claro, pasar de patrimonio nacional, que es un cargo quizá más alegre a estar a la sombra de Pedro Sánchez, del presidente en Moncloa, con muchísima más responsabilidad. ¿Cómo se siente uno en ese tipo de espacios? Hay un punto, lo has dicho, de vértigo. Hay un punto de vértigo de saber que tienes que hacer una labor muy rigurosa, muy seria, que el presidente necesita, porque el presidente además se lo estudia todo, lo lee todo, conoce todo, y entonces tienes que tener una labor de documentación muy exhaustiva y con muchísimo rigor. Estar muy atento, además, de colectivos, de problemas que van acuciando. Y la verdad es que yo ya sabía en su momento, en agosto, que el presidente, Julio, que quería dedicarme a otras responsabilidades, que al final también se ha visto aquí en el partido, y era estar atentos a las demandas ciudadanas. Muchísima conexión. Creo que es muy importante, cuando se está en el gobierno, solucionar, atender, pero sin descuidar nunca tener una antena donde oigas cuáles son los problemas de la gente y qué es lo que les afecta en su día a día. Porque es realmente la guía de la actuación. No puedes actuar como un gobierno de despotismo, sino estar en permanente contacto. Por eso, por ejemplo, ahora, todo el recorrerme el mapa, hablar con todo el mundo, con todos los colectivos, tener siempre un oído, tener siempre un lado de la cabeza puesta en la ciudadanía. Claro, usted ha tenido un cargo institucional durante muchos años, pero ahora su tarea es plenamente política. Usted trabaja para el Partido Socialista, su nómina viene del Partido Socialista, y para el Congreso, ahí tiene una responsabilidad de llevar a su partido, al Partido Socialista, en este caso, a una posición de, bueno, a ser una opción ganadora, como lo fue en el año 2018 y en el 2019, con elecciones. Pero ahora las encuestas no están tan de su parte como lo estuvieron en aquel momento. El Partido Popular está, aunque levemente en algunas de ellas, por delante del Partido Socialista. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿O usted, que forma parte del Partido Socialista, desde dentro, desde Ferraz, para hacer cambiar esa tendencia? Bueno, yo creo que esto de las encuestas, lo primero que tenemos que hacer es contarnos todos la verdad. Y en un momento que no es electoral y que faltan dos años para las elecciones, porque hace poco, en noviembre, se cumplió el ecuador de la legislatura con las elecciones, pues realmente es algo sospechoso que todos los medios de determinado sesgo político se pongan a hacer encuestas, y además con una población muy pequeña. Todo el que sabe de encuestas sabe que para que una muestra, para que una encuesta sea fiable, tiene que hacerse con rigor, con un determinado tamaño, una serie de preguntas. Yo creo que hay una parte de la derecha que, aparte de estar muy liada en sus problemas internos, porque lo estamos viendo, desde luego en Madrid es una cosa paradigmática, están enfrascados en ver si se ponen de acuerdo cuando hacen un congreso o cuando no. Aparte de todo eso, quieren llevar una sensación de preelectoralidad y de que estamos al borde de votar y además crear la sensación en la ciudadanía de que vamos por detrás. Bueno, yo creo que cuando sale una encuesta como, por ejemplo, la del CIS, que hay un tamaño grande, demuestra que es realmente la que los sociólogos con la que trabajan, además con sus datos brutos, esto no es así. Y en cualquier caso, fíjate, lo importante ahora mismo es trabajar. Estamos a mitad de legislatura. Hemos pasado una pandemia mundial que ha supuesto un desafío a todos los gobiernos de primer orden. Estamos viendo los repuntes como están viéndose en Europa frente a nosotros, que tenemos ahora mismo una situación en la que tenemos que tener mucha cautela y mucha prudencia. Tenemos unos porcentajes de vacunación enormes. Tenemos unas cifras de creación de empleo realmente sorprendentes y positivas. Tenemos un crecimiento económico sostenido, que es sólido y que además todos los organismos internacionales nos lo dan para el futuro de una manera muy clara. Y nosotros en lo que estamos ahora es en gobernar. En gobernar, dar soluciones, ver cómo apuntalamos ese crecimiento, sobre todo articular proyectos de país para que esos 140.000 millones de euros nos cambien la manera de producir, la manera de estudiar, la manera de formarnos, la manera de tener empleos de calidad, empleos que duren con una duración larga y unos salarios justos. Y cuando lleguemos a momento electoral, ya hablaremos de encuestas. ¿Pero la del CIS es la de verdad? Es que como decía antes, ¿qué es lo que tiene que decir? No, quiero decir, es verdad que por tamaño y por seriedad... Habrá quien nos está escuchando que dirá, pues la del CIS no me parece a mí la que dice la verdad. Sí, bueno, claro, cada intérprete, pero es la única que tiene tamaño, población y además preguntas lo suficientemente variadas que hacen un recorrido por todo el prisma demoscópico que tiene seriedad. El resto son sondeos telefónicos hechos a la carrera para presentar cada semana o cada tres días una nueva alerta sobre las cuestiones más diversas, pero eso no es una encuesta seria. Ahora no estamos en momento de encuestas, estamos en momentos de remangarnos y de trabajar. Por cogerle el hilo de una de las cuestiones que ha comentado en la respuesta sobre el lío que tiene el PP en Madrid, el lío tiene un nombre propio que es Isabel Díaz Ayuso, pero ese fenómeno Ayuso, ¿de alguna manera no tienen ustedes en parte un poquito de culpa el Partido Socialista o no? Porque el fenómeno nació después de un error de estrategia del Partido Socialista con una moción de censura en Murcia. Pues puede ser, quiero decir, en estas cosas yo creo que como todo en la vida y más en política no hay que tener miedo a reconocer pues que probablemente nosotros hemos tenido una parte de responsabilidad, puede ser, no digo que no. Isabel Díaz Ayuso yo creo que supo responder a un hastío ciudadano, a un cansancio ciudadano con las medidas y primo determinados comportamientos pues incluso a veces demasiado egoístas, demasiado por encima de la responsabilidad colectiva. Pero supo leer esa sensación de cansancio que también hay que entenderlo porque había muchísimos jóvenes, yo por ejemplo soy madre de unos chavales de 21 y 19 años y mi hija hizo la selectividad, la EBAU en pandemia y el primer año de su carrera universitaria, que es un momento para todo el mundo, pues hombre, muy entrañable, ¿no? Lo recordamos todos, la llegada a la universidad, lo ha pasado en teleclases, teleeducación, sin poder tener esos encuentros. Claro, eso también hay que hacerse cargo, que la gente estaba muy agotada y muy cansada. Pero yo creo que lo principal ahora es ver que ellos tienen un guirigay que además a mí lo que me preocupa es que tenga incidencia en la salud de todos, porque cuando yo los oigo hablar de cenas de Navidad sí, de cenas de Navidad no, donde ella dice que sí, que cenas de Navidad para todo el mundo, que no suspendan, pero la dirección de su partido le dice que hay que ser cauteloso y que por tanto lo tienen que restringir, pues hombre, mi pregunta es, oiga, ¿y la cautela solamente es para los afiliados del PP? ¿O tendrán que decirle algo a la ciudadanía? Porque desde luego nosotros desde el Partido Socialista Obrero Español no establecemos medidas distintas para los afiliados y para los ciudadanos. Todos somos ciudadanos y si tenemos que tener cautela y prudencia, lo tenemos que tener todos. Me parece que es un ejercicio de responsabilidad jugar con el COVID, con el pretexto del COVID, para intentar tapar determinadas rencillas y determinados líos internos, que eso sí que me gustaría que hicieran, hacerles una llamada a la responsabilidad, porque la salud de la gente, la salud de todos los compatriotas es una materia sagrada. Sobre todo es la contradicción en la que han entrado ambas partes. Claro. Su partido ahora, lógicamente, como también estaba comentando, que se quiere dedicar a lo que se tiene que dedicar, esperemos que bien, por el bien de todos los ciudadanos, lógicamente tiene muchas herramientas para trabajar en esas tendencias. Por ejemplo, los planes de transformación, que han generado sin duda mucha expectación e ilusión, hay muchas empresas esperanzadas, muchos ciudadanos también esperanzados porque pueden encontrar un puesto de trabajo, pero si no se materializan o se visibilizan pronto, también puede llegar un momento en el que la expectativa y la ilusión se convierta en cierto punto de decepción. ¿Estamos en ese riesgo o no? Yo creo que cuando un país tiene un reto por delante de este calibre, porque tenemos que tener en cuenta que 140.000 millones de euros son una cuantía idéntica a la que ha recibido España desde el año 86 que entró. Vamos a recibir en tres años toda la cuantía sumada desde el año 86 que ha posibilitado la modernización de este país. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumir entre todos, entre todas las administraciones, en las empresas, los trabajadores, los jóvenes que se van a formar con un plan de formación profesional y con una nueva regulación de la universidad para ser punteros, para adecuarse a las demandas de la economía española. Tenemos que poner lo mejor de nosotros, nuestro talento. ¿Qué riesgo? Sí, pero estamos ilusionados. Nosotros somos un partido que creemos muchísimo en el potencial de este país. Nosotros no vamos hablando nunca mal de este país, estemos o no estemos en el gobierno. La apuesta por España para nosotros es algo crucial, es algo que forma parte de nuestro ADN. Entonces, riesgo, no sé, realmente lo que tenemos es una gana de trabajar inmensa. Tenemos la complicidad de todos los sectores productivos que saben que por encima de siglas y de colores lo que se están jugando es el futuro de sus empresas, la innovación tecnológica, el poder llegar a más mercados, el tener un tejido productivo que sea puntero y que sea innovativo. Es que nos estamos jugando el ser o no ser. Y nosotros ahora no nos podemos debatir, no podemos debatir, no podemos desgastarnos en cuitas y en peleas dentro de nuestro país con nuestros compatriotas. Yo creo que al Partido Popular debería de hacer un ejercicio de responsabilidad y darse cuenta. Incluso lo digo, a lo mejor corriendo algún riesgo, este sí. Le va a ir mucho mejor si se suma al carro y es un elemento colaborador. Porque siempre podrá decir que ellos se sumaron. Que no hagan como cuando fue el referéndum de la Constitución que llamaron a la abstención. Que no llamen a la abstención y a la indiferencia en un momento donde vamos a salir muchísimo mejor como país, con una esperanza, con un horizonte de futuro, con proyectos ilusionantes. Que no hagan abstención a esto. Que digan que sí. Entenderá que a nosotros aquí en La Rioja nos importa más lo que pasa en nuestro territorio. Sabe que aquí durante más de dos décadas hubo gobiernos autonómicos del Partido Popular. Es la primera vez en muchísimo tiempo que gobierna el Partido Socialista con Sandro Hugo al frente. Y defender una plaza que tradicionalmente ha sido de otro partido de signo contrario pues exige mucho. Yo no sé si desde Ferraz tienen la sensación de que se está haciendo una política correcta en nuestra comunidad. Pues mira, nosotros tenemos la sensación y está comprobado que cada vez que estamos unidos y cada vez que tenemos un proyecto sólido y claro la gente se agarra a él. Es decir, esto no es cuestión ni de una cierta de dados o de tirar al azar o que ha llegado un momento. La política en el fondo es transmitirle al ciudadano que hay un proyecto ilusionante en el que hay sitio para todos. Y eso es lo que está haciendo Concha Andreu. Concha tiene un equipo de gobierno un equipo en el Partido Renovado que lo que te das cuenta cuando estás con ellos cuando hablas ayer que tuvimos toda una tarde de trabajo y esta mañana claro, tienen unos proyectos tan ilusionantes para toda la sociedad en La Rioja. Es que el proyecto de La Lengua me parece de una maravilla porque es que entronca con toda la gran fortaleza de nuestro país con el castellano que le da el ser una cabeza de puente con todo el continente americano y tener una posición en el mundo con una comunidad natural que excede muchísimo a nuestras fronteras y que nos da un liderazgo que a lo mejor es que en otro sector no podríamos tener con esa cantidad de millones de hispanohablantes y esa posibilidad de tener socios, aliados, cómplices en todos los lugares del mundo. Lo tiene además con la propia Ribera del Río, lo tiene con las empresas de conservas, lo tiene en el ámbito industrial. Esto es que excede a un partido o un equipo, es que esto concierne a toda una región, ilusiona. Claro, yo en esto que si tenemos fe es que la constatación, sobre todo cuando llegan al gabinete, cuando ves en los ministerios los proyectos que vienen del gobierno de La Rioja, es que son proyectos rigurosos, completos, con ambición y además con mucha dosis de realismo y de conocimiento del terreno porque hacen un diagnóstico de situación muy completo y muy fiable. La sensación que tenemos es que el proyecto de Conchandreu es un proyecto potente, muy innovativo y que va a enganchar con la ciudadanía de La Rioja por largo tiempo. Gobierna Conchandreu con el apoyo, con el respaldo de diputados de Unidas Podemos, igual que Pedro Sánchez también, aparte de otros partidos minoritarios, también en coalición con Unidas Podemos. Después de dos años de experiencia en un primer gobierno de coalición en España, ¿cuál es la conclusión que en Ferraz, una persona como usted que está trabajando a codo con el presidente de esta experiencia, que no sé si llamarle experimento, porque experimento mejor con gaseosa, pero la experiencia está siendo positiva, porque hay rifirrafes que a veces pueden llegar a hacer dudar a la ciudadanía de si se llevan bien o de si hay un acuerdo de intereses, simplemente. Mira, en política lo primero que tienes que asumir es que los que mandan son los ciudadanos y el panorama con el que trabajas es el que la ciudadanía quiere, ni más ni menos y no es cuestión de gustar o no, es que es lo que han mandatado y con eso tienes que gobernar. Se repitieron hasta dos veces las elecciones y el mandato fue claro, es decir, tenía que haber un bloque progresista que liderar y gobernar a este país y nosotros somos profundamente democráticos y profundamente respetuosos con la opinión de la ciudadanía y nos ha tocado ser los primeros y te puedo asegurar que probablemente y será dentro de mucho tiempo, pero no va a ser el único experimento, como tú decías antes, de un gobierno de coalición que por cierto es una experiencia que en el ámbito europeo se ha trabajado muchas veces y que hay que normalizar porque es un mandato ciudadano y por tanto como tal hay que acatarlo. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, pues que hemos abierto camino, que con mucho diálogo y con mucho trabajo conjunto y sin perder de vista que teníamos objetivos muy similares por no decir coincidentes en los puntos troncales que era mejorar la vida de los ciudadanos, darles un horizonte de futuro, marcar unas líneas limpias y transparentes del juego, volver a confiar en las instituciones, reformar el mercado laboral para que hubiera empleos de calidad y con salarios dignos, recomponer el marco de las pensiones para darle a nuestros pensionistas lo que era de justicia, que no es un regalo, que es gente que lleva trabajando toda la vida y que ha levantado este país y si queremos ser bien nacidos, lo primero que tenemos que ser es agradecidos y ser justos con ellos y sobre todo con nuestros jóvenes que tenemos que darles un horizonte prometedor de futuro y si eso se hace a través de la formación y se hace a través por ejemplo de políticas de vivienda y no dejarlos a su suerte, cuando tú tienes claro eso, que es el mandato de los ciudadanos que quieren que hagas todas estas cosas y que lo hagas conjuntamente, pues puede haber fricciones en un momento determinado y donde no las hay, las hay en la familia, las hay en las oficinas, las hay en cualquier trabajo, pero creo que cuando tu afán es buscar solución y no subrayar la diferencia y te refuerzas cuando hay pues un proyecto compartido, yo creo que eso siempre se solventa y lo estamos viendo ahora con los presupuestos, lo estamos viendo, hay solución, hay mayoría y van para adelante y tendrá este país los presupuestos que se merece para el año 22. Por seguir hablando de Unidas Podemos un momento, un hombre propio que también ha cobrado mucha significación en las últimas semanas, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, es cierto, aquí nos llega a la Rioja, nos llegan los ecos de Madrid en estos casos, evidentemente, es cierto que desde Ferraz o desde Moncloa a Yolanda Díaz se la ve como una adversaria peligrosa, peligrosa me refiero política y electoralmente. No, lo digo con total contundencia, no. Yolanda Díaz es una vicepresidenta magnífica, creo que es una política de primer nivel, tiene además un trabajo ingente porque si nosotros queremos consolidar este proyecto de futuro para este país no sobra ningún apoyo y ella tiene un campo de trabajo donde tiene que ilusionar, donde tiene que transmitir a sus votantes que le den su confianza, que está haciendo un buen trabajo, ese es su ámbito. Nosotros no disputamos ámbitos electorales, sabemos que cada uno nos movemos en un ámbito diferente. El Partido Socialista ha sido siempre, lo ha sido siempre, sin nada, vamos, lo ha sido a las claras, un partido socialdemócrata, un partido que ha unado el centro izquierda de este país. Lo es desde hace 142 años, 142. Y vamos dirigiéndonos a todas las clases medias y las clases trabajadoras. Y Yolanda Díaz es una militante del Partido Comunista que tiene un ámbito electoral al que tiene que convencer, al que tiene que sumar, tiene que seguir peleando porque le den su confianza para solidificar y para hacer mucho más fuerte el apoyo de este gobierno. Y yo creo que no hay contradicción, somos dos ámbitos que tenemos que transmitir a nuestro electorado y a todos los que nos oigan este proyecto que tenemos en las manos y que no podemos dejar de desaprovechar. Por ir acabando con este bloque político-electoral, evidentemente, queda claro que les preocupa más PP y Vox que Unidas Podemos, lógicamente, pero ha aparecido ahora también sobre el tablero político esa opción de la España Vacía, esa plataforma de asociaciones que se están organizando quizá para concurrir a unas futuras elecciones. ¿Son necesarios en el espacio político de futuro? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que además es un desperdicio de votos. Es decir, mire, nosotros cuando estamos hablando realmente de las cosas muy importantes, estamos hablando que la política nacional tiene un componente que es europeo porque hay muchas políticas que se hacen aquí y que tienen incidencia en nuestros ciudadanos, en nuestro día a día, en política agraria, en política de transportes, en política de medios de comunicación, incluso en política monetaria que se deciden también en Europa y con directivas europeas que son de obligada transposición y de obligado cumplimiento. A todo aquel ciudadano que de buena intención crea con toda su confianza y toda su buena fe que votando un partido pequeño que puede tener un diputado en el Congreso, puede tener un rédito mayor, que votando un partido como el Partido Socialista que se une con el resto de los socialistas europeos para un bloque que es la que hace por ejemplo que la PAC vaya a tener un componente social infinitamente mayor que en el periodo precedente, donde vamos a incentivar además el relevo generacional en las explotaciones agrarias, la presencia de la mujer, la comercialización, los nuevos mercados internacionales. Aquel que crea que con un diputado en el Congreso podemos convencer a Europa de que haga una política de transportes o una política de empleo rural o una política de ayuda a los jóvenes o una política en sectores productivos o en ayudas estatales que son las que terminan cambiando la fisonomía de los pueblos y de las ciudades. Los fondos estructurales fueron los que cambiaron la dinámica de este país y no solamente las grandes ciudades. Lo cambiaron también en Soria, lo cambiaron en Teruel, lo cambiaron en Burgos, en Valladolid, en Cuenca, en Ciudad Real, en Huelva. Cuando vemos FEDER, Fondo Social Europeo, que llenaron y decoraron todos los pueblos de España y todas las autovías. Eso lo logró un Partido Socialista Obrero Español unido al resto de su bancada para convencer a toda la política europea. Solo con número en todo en la vida se consiguen cosas grandes. Con cositas pequeñas, con apoyos pequeños se pueden conseguir solamente logros muy chiquititos. Tenemos que sumar esfuerzos. Esto lo hemos visto ahora en pandemia. Consigamos apoyos que no les engañen, que no les engañen, que no haya esfuerzos dilapidados. Vamos a sumar todos. España lo estaba, se ha referido usted hace un rato a la vacunación que ha sido ejemplo europeo y yo creo que incluso mundial en este proceso. Los españoles también quienes lo han hecho posible con un porcentaje de ciudadanía vacunada muy superior al de cualquier otra nación en el mundo pero da la sensación estamos hoy precisamente en La Rioja se acaba de aprobar el pasaporte COVID aunque está pendiente todavía de una digamos que de una autorización o de un visto bueno del Tribunal Superior de Justicia pero da la sensación de que no está siendo suficiente de que hemos ido por un buen camino de que ahora otra vez parece que vienen otra vez curvas. ¿hay un exceso de confianza en la ciudadanía en el comportamiento? No, yo creo que en general no. Cuando viajas por Europa te das cuenta que esto que nosotros hacemos tan normal que es ir por la calle y la mayoría de la gente va con mascarilla en los trenes ayer que venía en tren el único que no llevaba mascarilla y que hubo que llamar la atención era un italiano. Nosotros tenemos un nivel de responsabilidad social en este país increíble además en esto sí que bueno la verdad es que llevamos un año y medio donde tenemos que sentirnos legítimamente orgullosos como españoles. Estamos dando una lección al mundo de confiar en nuestro sistema de sanidad pública de cumplir las normas. Vienen ahora incrementos pero nos estamos dando cuenta que claro quien ahora mismo se contagia de COVID y está vacunado la incidencia ya no es de poner en riesgo su vida. Pasan por una gripe más o menos fuerte pero tiene poca incidencia en camasuzzi y tenemos que controlar tenemos que ser cautelosos es verdad pero estamos desde luego en la mejor de las soluciones no tenemos el problema que están teniendo Reino Unido que están teniendo en Alemania o en otros países del norte que han sido mucho más recelosos mucho más individualistas que esto habría que recalcarlo mucho nuestra fortaleza en este país es que nos sentimos vecinos del que está cerca nos sentimos compatriota del que vive aunque sea 100 kilómetros y sobre todo nos sentimos todos comprometidos por lo que nos pasa a todos los españoles esto no lo podemos perder de vista estos lazos de unión estos lazos de responsabilidad son los que nos están salvando y los que están posibilitando que estemos en el ranking y además con medidas como por ejemplo el del gobierno de La Rioja que hoy se abría la vacunación para niños y para no distorsionar a los padres para que no haya dificultades no lo hacen en los hospitales como en Madrid donde tienes que recoger al chaval del colegio llevarlo ponerte en la fila es que lo hacen en los colegios primero para que sea muy sencillo para los padres pero sobre todo más importante para que a los niños les resulte un ambiente muy poco hostil les resulte su colegio de siempre entre sus amiguitos y que eso les haga más sencillo vacunarse creo que se están tomando tantas medidas y sobre todo la gente nosotros lo estamos acatando con este sentido de responsabilidad y de vecindad que es para estar muy orgullosos de este país se nos está acabando el tiempo llevamos 30 minutos de entrevista pero quería preguntarle al hilo precisamente el éxito del proceso de vacunación en nuestro país va acompañado también de unas quejas generalizadas desde todas las comunidades autónomas de falta de coordinación o sea ¿hay cierta contradicción en ello o no? si no hubiera dado no yo creo que no yo creo que hay gente en este país que todavía solamente se ha leído un artículo de la constitución que es el 155 no se ha leído el artículo 2 que dice que la constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones y las comunidades que la integran ni se ha leído el título octavo por cierto tampoco se ha leído el 122 que dice que el consejo general del poder judicial se renueva cada cinco años y entonces lo que sea debatir y lo que sea discrepancia uy le parece un griga insoportable no si es que somos un país que tiene somos un país sobre todo que se conforma y somos un país que se integra por 17 comunidades autónomas y lo que pasa es que hay veces que Canarias tiene unas condiciones por insularidad por turismo por lejanía que no pueden ser las mismas que las medidas adoptadas aquí en La Rioja Castilla-La Mancha o en Asturias y hay veces que las situaciones pues llevan a priorizar de manera diferente y claro tomar decisiones así exige más trabajo porque hay que hablar con todo el mundo no es el ordeno y mando no es desde Madrid dicto todo con independencia de que uno tenga una densidad de población muy diferente a la que se vive en Alcobendas pero es que esto es lo que hace que tengamos este primer puesto porque a pesar de que nos ha costado a veces tener toda una tarde para debatir cuando hemos tomado hemos tomado medidas han sido medidas exitosas y que daban respuesta a todo el mundo y la prueba del 9 la prueba irrefutable es que tenemos la medalla de oro ¿qué querían? ¿cuál era la alternativa? ¿que se dictara desde Madrid con independencia de la situación de cada territorio? ¿se imagina usted entonces lo que habrían dicho? no, yo creo que lo que hay que reconocer cuando los hechos y además en el entorno internacional te dicen que eres un ejemplo para el mundo no hagamos discusión de eso ya está fuera de toda crítica lo hemos hecho bien lo hemos hecho entre todos forma parte de la confrontación política entonces es una pena porque además es que cuando algo es tan evidente que se ha hecho bien pierdes credibilidad a la hora de criticar otra cosa deberían de ser más selectivos porque entonces tendrían a lo mejor un punto de fiabilidad pero cuando todo el mundo te dice que has sido el primer país de tu tamaño en el continente europeo y en el mundo que has conseguido la vacunación en estos ratios y en contener la pandemia saquemos esto ya está examinado y lo hemos aprobado con un sobresaliente así que ya no hay caso nos queda todavía mucho camino por recorrer hasta acabar esta pandemia vamos a ver si podemos contener esta sexta ola antes de llegar a navidad aunque parece que va a ser complicado mucha cautela y hacer caso a las autoridades sanitarias y nos quedan muchos miles de millones según parece por invertir en el futuro a ver si reconducimos la situación y en la rioja muchos y además muy apasionantes vamos a ver si es verdad todos esos proyectos se materializan en economía y en riqueza en nuestra comunidad muchísimas gracias Llanos Castellano Secretaria Federal de Justicia Relaciones Institucionales y Función Pública del Partido Socialista gracias por estar con nosotros hoy en la 7 en Punto de Encuentro muy buenas noches y hasta la próxima muchísimas gracias a vosotros y a todos gracias nosotros María vamos a continuar con el desarrollo de los titulares de hoy vamos a ver cómo ha ido esa jornada sanitaria y política vamos a ver